Sí, realmente ha superado ampliamente nuestras expectativas, la convocatoria ha sido muy amplia, no sólo en términos cuantitativos, sino que también desde el punto de vista cualitativo, hay mucho compromiso, hay mucha motivación para trabajar en estos temas y este va a ser un encuentro sin duda enriquecedor para todos. ¿Cuántas, aproximadamente cuántas municipalidades comunas están representadas hoy aquí? Aproximadamente 10 comunas, desde lugares bastante lejanos, a pesar de las inclemencias del tiempo, desde Pascanas, Nuecesislao Escalante, General Roca, Laborde, Noetinger, Sintra, San Marcos Sud, Morrison, Noetinger y seguramente me estoy olvidando de algunos, Leones, así que han sido muchos los municipios que han aceptado esta invitación, referentes de salud importantes, que de alguna manera están trabajando en este tema desde hace ya un tiempo, pero que necesitan articular y generar estrategias conjuntas y formar redes de trabajo de tipo interdisciplinaria, multidisciplinaria, y estos son los espacios importantes para poder concretar y cristalizar estas necesidades y estos reclamos que la sociedad está haciendo y que el equipo de salud como responsables sociales de estas cuestiones tenemos que tomar parte y de esto se trata. Este es el primer encuentro y está programado ya dentro de las jornadas un segundo encuentro para octubre. Mariana Butinov de la Universidad Nacional de Córdoba dio detalles del encuentro. Estamos tratando de promover el trabajo conjunto entre la Universidad Belville y estos municipios para reforzar todas las tareas que se hacen en materia de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Seguramente es muy amplio, pero ¿a qué nos referimos con derechos sexuales y reproductivos? Efectivamente es muy amplio, tal vez comentarles que trabajamos en el marco de un compromiso de la Universidad y de numerosas instituciones de reducir la mortalidad materna en la provincia de Córdoba y en ese sentido hemos buscado algunas estrategias que podemos compartir para reducir las muertes maternas y sobre todo favorecer o promover la salud integral de las personas y particularmente de las mujeres. En ese sentido tiene que ver con el goce efectivo de la sexualidad y también de la reproducción en términos saludables, es decir, de poder tomar decisiones sobre el propio cuerpo, de poder elegir si tener o no niños cuándo, en qué momento de la vida, cuántos hijos tener y también ejercer una sexualidad plena y satisfactoria para cada persona. ¿Es una causa importante, digamos, una causa importante de muertes maternas el tema de los abortos hoy en la provincia de Córdoba? La provincia de Córdoba viene trabajando sostenidamente en este tema. La muerte por aborto no ha podido ser eliminada totalmente, pero sí ha habido avances muy importantes en este sentido en la provincia, particularmente en los últimos años. En cuanto a las niñas madres que están proliferando y una problemática muy seria, ¿qué se puede decir? Bueno, lo que sabemos a nivel nacional y también en la provincia de Córdoba es que el único grupo de población en el cual sigue aumentando la natalidad, es decir, la cantidad de hijos por mujer, es en el sector de las personas menores de 20 años, en las mujeres adolescentes. Es un tema bastante complejo, nosotros pensamos que tiene que ver con brindarle a las mujeres verdaderamente oportunidades de desarrollar un proyecto de vida, pero también tiene que ver en lo que nos compete estrictamente en el área de salud con atender la salud desde una perspectiva integral, es decir, facilitarle a las mujeres la posibilidad de adoptar los métodos que mejor se prestan a su realidad de vida. Lo que quiere decir muchas veces, acompañar el proceso de continuidad en el uso de los métodos anticonceptivos y también ir a buscarlas a sus casas si por algún motivo no vuelven. Este trabajo no es solamente un trabajo del sector salud, es por cierto un trabajo que debe realizarse junto con el sector educativo y también con el resto de las organizaciones de la sociedad que permiten a las mujeres y a los varones pensar en un proyecto alternativo a la maternidad para su vida.